Buenos días a todos. El proyecto que nosotros hemos realizado lleva por título Guía para la neutralidad de carbono en empresas no reguladas. Espero que os parezca interesante y amena la presentación tanto a los miembros del jurado como a los compañeros que estáis hoy aquí. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría presentaros el equipo que ha hecho posible la realización de este proyecto. En primer lugar, a nuestro tutor, Juan José Freixo, además de mis compañeros, Ricardo, Paloma, Javi y yo, que hemos realizado este proyecto en las últimas semanas. ¿Cuál ha sido el objetivo del proyecto? Bueno, el objetivo del proyecto ha sido la realización de esta guía que os hemos pasado, básicamente porque sabéis que dentro del mercado regulado existe amplia información acerca de la compensación y la neutralidad de las emisiones. Sin embargo, no ocurre lo mismo dentro del mercado voluntario. Existe gran demanda, lo único que el problema que pasa es que hay una amplia desinformación en este campo. Esto lo hemos podido comprobar y constatar a través de nuestro tutor y por eso lo que nos ha llevado a la motivación ha sido la realización de la guía. Con esto no pretendemos que sea un trabajo exhaustivo, académico, muy profundo, sino lo que queremos es que sea algo práctico, útil y, sobre todo, dirigido a las empresas que no se encuentran dentro del mercado regulado, pero tengan la firme intención de neutralizar sus emisiones. La presentación de hoy la hemos dividido en cuatro partes, una pequeña introducción sobre el tema, luego el primer y el segundo paso hacia la neutralización de las emisiones y la tercera parte, que sería el tercer paso, la compensación, tanto mediante generación de créditos como mediante compra-venta, que es en el que nos vamos a focalizar. Y al final daremos unas pequeñas pinceladas acerca del futuro del mercado voluntario de carbón. Para comenzar, ¿qué es la neutralidad de carbono? Pues bueno, consiste en la reducción y o compensación de las emisiones generadas por un producto, servicio, organización o evento. Lo que trata es que el balance de las emisiones que se generen sea cero a través de unas actividades que se realicen, que absorban las emisiones que se generen en otras partes del mundo. Es decir, lo que se emite en un sitio se absorba en otro y así, por lo tanto, el balance que se obtenga sea cero. Estos serían los beneficios que podrían ser medioambientales y serían beneficios para la sociedad. Aparte de ellos, las propias empresas también pueden tener beneficios, siendo neutras en carbono. Por ejemplo, se pueden anticipar a las posibles regulaciones en un futuro, ya que ahora podrían ser, no estarían obligadas a, no estarían reguladas, pero en un futuro sí que podrían estar reguladas. Otra de las ventajas que puede presentar es la ventaja competitiva, ya que están respaldadas por organismos internacionales importantes. Además de ello, las empresas pueden identificar las oportunidades en ahorro energético y económico y les pueden ayudar a cumplir los objetivos de reducción que las propias empresas se pongan. Una empresa, cuando decide ya realizar ser neutra en carbono, ¿dónde podría informarse? Uno de los sitios serían estos tres, pero uno de ellos podría ser a través de las administraciones públicas. En concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuenta con una iniciativa dentro de la cual a las empresas no reguladas les puede facilitar la compra de los créditos. Uno de los proyectos es el proyecto Clima, que se engloba dentro del marco del fondo de carbono que tiene el Ministerio. Otro de los lugares donde se podían informar sería a través de las normas internacionales de neutralidad. En concreto, la British Standard Institution ha sacado hace poco la PAS 2060, y esta mejora a las anteriores que tenía, que solo eran sobre cálculo de huella de carbono. Y otro de los lugares donde se podrían informar sería a través de las consultoras especializadas. Las consultoras examinan las necesidades iniciales que pueden tener las empresas y les prestan servicios de asesoramiento a las mismas. Además de ello, realizan labores con los intermediarios en la adquisición de los créditos y también realizan las auditorías internas para las posibles certificaciones. Los pasos a seguir para llegar a la neutralidad de carbono en un principio sería el inventario de los gases de efecto invernadero y la reducción de los mismos, que a continuación os comentará Palom. Hola, yo os voy a contar el principio del proceso de llegar a la neutralidad, que empieza por… al principio hay que medir y hacer el cálculo de la huella y luego ya reducir. Os voy a explicar muy brevemente cómo se calcula la huella. Y es primero habrá que definir el alcance, habrá que definir unos límites hasta dónde vas a medir. El segundo paso será identificar las emisiones, que habrá que definir los datos de actividad y los factores de emisión para cada fuente de emisión. Luego habrá que calcular las emisiones, que cada norma o estándar da una base de cálculo. El cuarto paso es la verificación, que en caso de ser una entidad por tercera parte independiente y acreditada será opcional, pero que nosotros aconsejamos. Y el quinto paso será la comunicación de los resultados, que debe ser transparente y precisa y que todos los estándares coinciden en que tiene que haber unos criterios mínimos a la hora de comunicar los resultados. Existen numerosas metodologías. Gracias a un proyecto que se hizo el año pasado en esta casa, sabemos que estas son las más utilizadas, dependiendo de si son producto o servicio, organización o evento. La elección de una u otra dependerá de las preferencias de la organización. Por ejemplo, si prefieren que sea una herramienta útil, bueno, más fácil, fácil aplicación y con herramientas para ayudarte, pues que usarán el GHG Protocol. Sin embargo, si quieren que tenga reconocimiento internacional, usarán la ISO. Existe una norma específica para la neutralidad de carbono que yo nos había comentado, que es la PAS 2060, que dice que los estándares adecuados para calcular la huella de carbono de producto es la PAS 2050 y que para la organización es la ISO 14.064. La PAS 2060 la puede utilizar cualquier organización que quiera reducir sus emisiones y da orientaciones sobre cómo cuantificar, reducir y compensar los gases de efecto invernadero. Para llegar a obtener este estándar, primero habrá que hacer una declaración de compromiso, incluyendo el cálculo de la huella de carbono y el plan de reducción de la misma. Y segundo, cuando ya se haya logrado la neutralidad, habrá que hacer una declaración de consecución de la neutralidad e indicando qué compensaciones y qué reducciones han sido hechas. Y una vez hecha el cálculo de la huella de carbono, ya sabemos dónde se emite más una organización y ya podemos hacer un plan de reducción mejor y más focalizado. No hemos podido poner todas, pero para que tengáis una idea de actividades de reducción son, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética en productos y procesos, cambiar a combustibles menos contaminantes, intentar usar el transporte público, fomentarlo entre los empleados, también mejorar el aislamiento térmico en edificios. Es muy importante señalar que la neutralidad no se consigue solo con la reducción y que siempre habrá que hacer un balance entre compensación y reducción. Y ahora os dejo con el último paso para llegar a la neutralidad, que os lo va a explicar Javi y Ricardo. Muchas gracias, Paloma. Yo voy a hablar de la compensación mediante generación de créditos a partir de proyectos. Primero destacar que la guía no está pensada para que las empresas generen estos proyectos, sino es para informarse sobre todo de los criterios que tienen que tener estos créditos, los tipos de estándares que existen y los tipos de los proyectos a los cuales se pueden dirigir o obtener créditos a partir de ellos. Primero vamos a hablar de los criterios, entre los cuales tenemos la adicionalidad permanencia, el doble conteo, la fuga o líquids y la validación, verificación y certificación. El primero de ellos, la adicionalidad es prácticamente el más importante de los cinco, en el que primero el proyecto debe generar unos créditos menores que la línea base que se establece antes del proyecto. Además, debe o bien ser un proyecto no rentable, si no hay una financiación por parte de la obtención de dinero por esos créditos, o bien porque haya una barrera tecnológica que impida la generación de este proyecto si no hay una transferencia tecnológica por parte de los países desarrollados. Luego, estas reducciones tienen que ser permanentes, es decir, que no sean temporales en el tiempo. Se debe evitar sobre todo el doble conteo, para ello los estándares que existen tienen un registro de los créditos que van generándose y luego se van eliminando cuando se van vendiendo, cuando se van poniendo ya en el mercado. Por último, bueno, por penúltimo, tendríamos la fuga o líquids, en el cual se debe tener muy en cuenta y se debe tener mucho cuidado en evitar que se produzcan emisiones a partir del proyecto en otro lugar. Es decir, que se va a reducir en el lugar donde haces el proyecto, pero se pueden generar mayores emisiones en otro lugar a partir de este proyecto. Entonces, eso se tiene que evitar y se tiene que verificar. Luego, por supuesto, estos créditos tienen que estar validados, verificados y certificados. En cuanto a los proyectos que se generan, vemos que la mayoría son de energía eólica, aunque también hay de forestación-reforestación, reducción de metano y una gran variedad. Entre los que destaca el ODS, el cual no está aún en el mercado regulado, pero se plantea introducirlo próximamente, que es sobre todo para la reducción de emisiones de gases que afectan a la capa de ozón. En cuanto a cómo se generan los créditos, primero sería un diseño del proyecto, en el cual entraría desde el informe inicial del proyecto hasta que se registran en el estándar. Tras ello, una entidad acreditada verificaría que se están reduciendo los créditos, o sea, reduciendo las emisiones, en las cuales se van a generar los créditos, y que está cumpliendo los criterios de los cuales he hablado anteriormente. Una vez se verifica, el estándar ve el informe de la entidad y emite los ver, que se le dan al promotor, a la vez que se registran en el propio registro. Y una vez en ese momento, el promotor ya bien puede venderlos, ya sea a brokers o intermediarios, o al vendedor final, al cual podemos ser nosotros. En cuanto a los estándares que existen en el mercado, hay una gran variedad, hay algunos internacionales y otros nacionales, en este momento en España no hay ninguno nacional, aunque suelen utilizar estos dos, que son los más importantes y los que mueven el mercado, que son el Verified Carbon Standard, o BCS, y el Gold Standard. El Verified Carbon Standard nació en 2008 y hay una reciente actualización en 2011, en el cual se pretendía mejorar sobre todo su procedimiento, y que da mayor seguridad y mayor transparencia al mercado voluntario, ya que es uno de los principales defectos que tiene. Para ello genera su propio crédito, que es el Verified Carbon Unit, o BCU. Y además, como puntos positivos, tiene que hay una mayor variedad de proyectos, es menos exigente que el Gold Standard, al cual voy a explicar en adelante, y permite la reducción de los seis gases de efecto invernadero. Por otro lado, el Gold Standard se basa sobre todo en los mecanismos de desarrollo limpio del mercado regulado. De hecho, genera tanto CER, que son los créditos del mecanismo de desarrollo limpio, y los VER, que son los créditos que se generan en el mercado voluntario. Es mucho más exigente en el tipo de proyectos, de hecho solo permite proyectos de eficiencia energética, energías renovables y reforestación-forestación. Solo permite la reducción de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y tiene como un punto que le da muchísimo valor, es que, a diferencia del VCS, que solo actúa frente a la reducción de emisiones, el Gold Standard actúa tanto en la reducción de emisiones como en la parte social y de biodiversidad, lo que le da un valor añadido a este tipo de crédito. Y ahora Ricardo va a hablar de la parte de compensación mediante compraventa. Bueno, antes de nada, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los criterios más importantes que hemos ido viendo. En el mercado voluntario no existe legislación, el tipo de créditos son únicamente los VER, el sistema de generación de créditos es en función de los estándares, y el valor de los créditos de carbono es de menor valor. Por ello, se recomienda a las empresas no reguladas que compren créditos en el mercado voluntario de carbono. El coste va a ser mucho menor. ¿Cuáles son los agentes involucrados más importantes en este proceso? En primer lugar, los desarrolladores de los proyectos. En un escalafón inferior tendríamos a los mayoristas, que poseen su propia cartera de créditos y que venden en cantidades muy grandes. Siguiendo, y ya más cerca del comprador, los minoristas, que pueden poseer también su propia cartera de créditos y que venden ya a agentes concretos o a individuos. Y antes de llegar al comprador se pueden situar los intermediarios, en los que estarían los brokers, y que no poseen cartera propia de créditos, pero que facilitan las transacciones. Pasando ya a un tema muy importante y muy relevante aquí, que es el tema de los costes. Los costes giran en torno a tres puntos muy importantes. El cálculo de la huella, las gestiones del intermediario y la compra de los créditos de carbono. En cuanto al cálculo de la huella de carbono, la CEPIME de Aragón ha estimado un coste genérico para una duración de cuatro meses de 7.000 euros en adelante. Este coste va a depender, a su vez, del tiempo empleado y del tamaño de la organización. En cuanto a las gestiones del intermediario, aquí el coste va a ser mucho más difuso y mucho más variable. Va a depender fundamentalmente de la magnitud del proyecto y de la cantidad de toneladas a neutralizar. Y hay que indicar también algo muy importante, y es que va a depender también de los servicios que pretendamos cederle a la empresa que contratemos. Se le puede ceder la neutralización de nuestras emisiones por completo o únicamente actividades específicas, como es, por ejemplo, el cálculo de la huella o la compra de créditos. Y la compra de créditos. Por último lugar, el punto más importante y que más atención requiere en el capítulo de costes. Vamos a verlo por separado. Dentro de la compra de los créditos de carbono, se haya integrado el coste que le supone al productor. Este coste se divide en costes fijos y costes variables. Los costes fijos serán el proyecto, el desarrollo del proyecto, la validación y la verificación. Finanzas para el carbono en América Latina lo ha estimado en un rango de entre 29.000 euros a 91.000. Y luego, por otro lado, los costes variables, que serían el registro y la expedición de créditos, y que dependerá del estándar que hayamos escogido y del número de créditos generados, y también de las gestiones del intermediario. Todo ello dará lugar al final al coste de comercialización de los créditos de carbono. Y ya por fin, ¿cuál será el precio de estos créditos? ¿Qué es lo que de verdad le va a llegar al comprador, a la empresa que va a neutralizar sus emisiones por esta vía? Se pueden obtener directamente del desarrollador del proyecto. Se pueden obtener mediante un intermediario y el coste ya subiría. Y por último, créditos con certificaciones adicionales, con unas bases sociales y de un impacto más valioso sobre el medio ambiente mayor, el precio ya podría subir bastante. Y ya por último, habiendo visto todo esto, ¿cuál sería el futuro que le podría esperar al mercado voluntario? Giraría en torno a estas cuatro ideas. Crecimiento del mercado voluntario de carbono. En los últimos años ha crecido mucho y se espera que siga haciéndolo. Es verdad que el volumen que ahora mismo se mueve en este mercado es reducido debido a que ha empezado hace muy poco. Las crecientes normas de neutralización que se desprende de lo anterior, hemos visto a la PAS 60, se espera que en los próximos años haya más y que se revisen las existentes. Un punto importante a tener en cuenta aquí, si bien no es tan de futuro porque es a corto plazo, esperemos, que es la reciente caída del precio de los créditos, motivada por la caída de la actividad industrial y la consiguiente sobreabundancia de créditos. Y ya por último, mirando más a largo plazo, se producirá un doble sentido entre las empresas que entran y que salen del mercado voluntario. ¿Qué significa esto? Bueno, el mercado voluntario seguirá creciendo. Si bien es cierto que nuevas obligaciones legales que puedan venir de Kioto, de la Unión Europea o de los Estados, pueda provocar que empresas que ahora mismo se hallan dentro de sectores difusos pasen a estar dentro de sectores regulados y por lo tanto dejen de operar en el mercado voluntario de carbono para pasar a operar en el mercado obligatorio. Y ya por último, a modo de conclusión, dos ideas muy importantes. Y es el crecimiento fuerte que está experimentado, este tipo de mecanismo para neutralizar las emisiones y también la gran utilidad que supone la elaboración de esta guía, ya que hemos constatado a través de nuestro tutor, como ya comentó Anne, y a través de alguna consultora y alguna empresa con las que nos hemos puesto en contacto, que existe muy poca orientación a las empresas acerca de esto. Por lo tanto, consideramos que tiene un carácter muy innovador y muy útil, además de todo lo que hemos aprendido nosotros con este estudio. Así que, muchas gracias a todos por vuestra atención al tribunal y nos ponemos a disposición de vuestras preguntas. Yo es que puedo tener unas 20 preguntas, pero no sé si mejor empezar o mejor me quedo por el final. Vamos a ver. Enhorabuena primero por el trabajo, porque me parece muy interesante, de verdad, lo de la guía, Juanjo. Por supuesto, vosotros. Es un tema que efectivamente no hay nada hecho. Es todo muy incipiente. La PAS 2060 desde hace muy poco, no hay nada escrito en España. La Oficina Española de Cambio Climático no está pensando para nada en este tipo de cosas. A ver, está pensando de una manera muy puntual, pero de verdad que os felicito porque es una iniciativa muy interesante. Yo tengo muchísimas preguntas, pero no porque vuestro proyecto genere dudas, que no las genera. Simplemente porque hay determinados temas en huella, que por aquí alguna persona como Cristina también conoce mucho, que son muy, ¿cómo deciros?, poco sólidos. No en el proyecto, sino en lo que es huella. Yo me he vuelto un poco crítico con el tema de huella, la verdad. Es curioso. Pero alguna puntualización. Cuando habláis de los alcances 1, 2 y 3, son alcances únicamente para huella de organización. En huella de producto no hablamos de alcance 1, 2 y 3, sino que son los alcances del ciclo de vida completo, de esto que se llama el cradle to grave o el cradle to gate, pero los alcances 1, 2 y 3 es solo para huella de organización. En huella de producto no se puede hablar de esas metodologías, no hablan de esos tres alcances. Otra cuestión. La ISO 14067 no es una metodología. Ha querido ser una metodología, pero al final el comité de ISO no se han puesto de acuerdo y al final se ha quedado en una guía de referencia. Yo hablaba también de ISO 14067 hasta hace poco como una metodología, pero al final no es metodología. Han quedado ahora en unos tres o cuatro años de poder utilizar esta guía de referencia que han publicado y para ver si después se puede convertir en una ISO de obligado cumplimiento. Con esas dos cuestiones os voy a pasar las preguntas y luego, si no os importa, vuelvo con dos cosillas porque quería pensarlo un poco, porque es que tengo muchas preguntas, pero vuelvo después. Gracias. Enhorabuena de todas formas. Bueno, oye, pues enhorabuena a todos que yo creo que ha estado el tema muy interesante porque yo de huella del mercado voluntario la verdad es que conozco bastante poco y me ha servido mucho la presentación. Yo voy a hacer una pregunta desde la ignorancia. O sea, estamos hablando de unos proyectos, quiero decir, yo entiendo que alguien que vaya a hacer un parqueólico lo va a intentar vender, entre comillas, es en el mercado obligatorio porque va a sacar más dinero por esos créditos. Con lo cual entiendo que estamos hablando de proyectos de menor entidad, un poco de otro tipo. Y lo que sí que he visto es que los costes para acabar certificando estos proyectos son bastante altos. ¿Esto está suponiendo de alguna manera una limitación o puede suponerla? Bueno, esto, por ahora no hemos visto que suponga una gran limitación. El mercado sigue creciendo. Como tampoco me sé muy bien qué costes operan en el mercado obligatorio, la verdad es que no puedo comparar. Vale, gracias. Bueno, yo os felicito también por el proyecto y a Juanjo, porque es muy interesante. A ver, yo me pongo en una preguntita muy concreta. Yo me pongo en el lado del comprador. Yo soy la empresa, he calculado mi huella, he propuesto las medidas de reducción. Y, a ver, ¿cómo lo digo? Es un poco relacionado con el tema de la reducción frente a la compensación. Van independientes, ¿no? Es decir, no hay ningún tipo de verificación de esa reducción o de que yo he llegado a reducir todo lo que pueda antes de la compensación. Es decir, yo terminaría mi proyecto poniéndome en contacto con un experto, con una empresa de estas expertas, que entiendo me daría una opción de posibles proyectos en los que yo comprar esos créditos, posibles proyectos, costes, y iría totalmente independiente de la parte del cálculo y de la reducción. ¿Es así? Yo pienso que es así, ya que la reducción, al fin y al cabo estamos entrando en el mercado voluntario, las empresas no están obligadas. En diferentes estándares sí que tienen, y en el mercado voluntario tienen como compromisos, pero no son de obligado cumplimiento, no llevan a ninguna multa o ninguna sanción. Entonces, realmente la reducción es también voluntaria. Hay empresas que deciden no reducir y solo compensar, y hay otras que sí que reducen. De hecho, por ejemplo, Chep sí que nos comentó, nuestro tutor, que redució antes de compensar. Y nosotros aconsejamos, sobre todo, que se reduzca antes, porque hay mucha controversia, hay muchas organizaciones no gubernamentales. Ven con malos ojos que se compense solo, ya que dicen que hago créditos grises o créditos que realmente no estoy haciendo nada por el medioambiente, solo estoy comprando. Entonces, nuestro consejo es que primero se reduzca lo máximo posible, y luego que se compense lo que no se pueda reducir, que es, por ejemplo, pues, de hecho, en el caso siguiente, es el tema aquí en la de hoy, que no se puede reducir el tema del viaje del study trip. Entonces. Vale, gracias. Le dejo al experto las preguntas. Todo el primero. Todo el primero. Gracias. Bueno, yo, bueno, hemos trabajado, sobre todo en las últimas semanas, bastante en esto. Esto, yo ya sabéis, bueno, sobre todo para el resto del público, que en mi empresa hemos hecho, hemos ido por este proceso y hemos lanzado, de hecho, una serie de productos que son neutrales en emisiones. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto, hace tiempo, no teníamos ni idea y preguntando por aquí y por allá, nadie tenía ni idea. Y cuando yo ahora voy y cuento esto por el mundo, se me acerca gente, responsables de sostenibilidad de otras empresas y algunas muy grandes, y dicen, oye, esto de compensar, ¿cómo va? ¿Sabes? Y esto han pasado dos años desde entonces y esto sigue así, ¿no? Yo creo que ahí habéis hecho un buen trabajo en esta guía dando respuesta a las preguntas básicas, que al final son las que les importan a alguien, que tiene que tomar una decisión y luego ya podrá contratar a los consultores o meterse más en detalles. Bueno, yo si hubiera tenido esta guía cuando empecé con este proyecto, pues me hubiera ahorrado seis meses de trabajo, básicamente, ¿no? de bucear por aquí o por allá, igual estoy exagerando un poco seis meses, y por ahí os felicito, ¿no? Y, bueno, un placer trabajar con vosotros, chicos. Perdón, un apunte más. Para mí ha resultado muy útil y os felicito también por ello, os lo agradezco, el tema de que hayáis incluido una referencia a costes y demás, porque al final es una cosa muy importante para las empresas y siempre hay dificultades para obtener un poco unos valores, por lo menos, de referencia. O sea, que gracias. Vamos a ver. Espera que me deis vuestra opinión, ¿eh? Habláis del mercado no regulado versus mercado regulado. ¿El mercado regulado de las industrias o los sectores que tienen una obligación de reportar sus emisiones? De los sectores del anexo 1. Exactamente. En esos sectores, las empresas lo que tienen es una limitación de emisiones y luego un exceso o un déficit de emisiones que tienen que comprar o que pueden vender. ¿Vale? Tienen lo que se llama el cap and trade. Es decir, tengo una limitación y luego compro o vendo lo que me falta o lo que me sobra. En los sectores no regulados no existe ese cap. Es decir, cada uno emite lo que emite y luego puede hacer lo que quiere. Reducir, compensar o no hacer nada. Quería saber vuestra opinión sobre una cuestión y es, ¿no pensáis que debería haber antes de poder compensar una limitación o una obligación a reducir? Es decir, ¿no creéis que tendrían que fijarse previamente por si no se puede hacer? Porque es una pregunta que os estoy haciendo que me la hago a mí mismo también. Es decir, que en cada sector tuvieran una obligación de que una parte de esas emisiones se tuvieran que reducir y que lo que no se pueda reducir se pueda compensar en lugar de dejar absolutamente abierto a decir, oye, yo emito 300 toneladas de CO2 equivalente y puedo compensar y me quedo tan a gusto. Esa es la primera. Podría ser real, sí, efectivamente. Podría, habría que igual primero reducir y luego compensar. Ahora, en cambio, se hace solo compensar. Entonces, tu pregunta sí que podría ser real. Digamos que sí que tendrías razón en ese caso. De momento, ahora no se hace así, pero en un futuro no sabemos. ¿Se os ocurre cómo se podría hacer eso? No sé la respuesta. Se me ocurre que tendría que ocuparse de ello los estándares y que serían ellos los que tendrían que establecer ese cap para cada sector industrial e incidiendo en las actividades porque, claro, tampoco se puede poner un cap para todos. Así, en general, luego habrá que ir viendo cada sector por separado como sus características y sus posibilidades de reducción porque no son las mismas en todos. Pero sí, está clarísimo. Y, de hecho, igual es una idea interesante y en el futuro termina siendo un requerimiento de los estándares. Vale. Si quieres, te comento un poco. Bueno, en el mercado voluntario existe también lo que es el mecanismo de baseline and credit que tiene una base línea, se establece una base línea a cada empresa entonces si reduce genera créditos y no, no. lo que quieren fomentar en el mercado voluntario es en vez de poner tanta regulación como hay en el regulado es sino como incentivar mediante cuanto menos reduzcas yo te voy a dar créditos y tú vas a poder sacar como beneficio de ello. Se busca más el beneficio. Está claro que, bueno, se tendría que llegar a un punto intermedio, en mi opinión. se tendría que llegar a un límite que no se debería sobrepasar porque si no es un poco caos. hay muchas empresas que dicen pues me sale más fácil compensar, comprar créditos que está reduciendo pero yo creo que es un poco lo que planteaba el mercado voluntario es vamos a incentivar realmente que reduzcan porque les sea beneficioso pero es bueno hay mucha controversia en eso entonces habrá gente que lo defienda a ultranza y hay muchos detractores entonces es un tema muy controvertido la verdad. O sea, hay un poco que creo y en paralelismo al tema de los bancos de hábitat que debería haber una jerarquía o sea, igual que tú no puedes compensar hasta que no hayas intentado evitar mitigar y restaurar los impactos aquí debería ser algo parecido y estoy de acuerdo que los estándares es un poco donde se tendría que fijar igual que con los residuos que tienes que intentar reutilizar y lo último pues que haya una jerarquía también en el tema del CO2 y yo entiendo que al final se irá fijando y los estándares irán un poco asumiendo este tipo de ideas. Yo creo que ya está, ¿no? Gracias. 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 Os hago un par de preguntas luego después en la... Nada, que no, que seguimos con las preguntas. Es de discusión, de verdad, no son preguntas porque yo no tengo respuestas, o sea que... El precio de los BERS, el precio de los... ¿De cuánto cuesta compensar? Vamos a ver. El precio de las... De los CERS, el precio de los... De los derechos de emisión en el mercado regulado, como sabéis, está por los suelos. Habéis hablado de que efectivamente la crisis ha afectado a la industria y a menos emisiones, con lo cual hay un exceso de derechos, todo el tema este del backloading que no se ha... Bueno, ahora parece que sí, pero todavía al menos por ahora no se ha conseguido poder pasar al siguiente periodo todo el exceso de derechos del primer periodo de Kioto. ¿Pensáis que con un precio tan bajo es... No sé si justo, no sé si utilizar la palabra justo porque es un poco complicado lo de justicia, pero ¿pensáis que es ético o tiene sentido que con un precio tan tan bajo se pueda compensar las emisiones que se generan en un sector... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí. No, no lo es. No lo es. Que sí entiendes lo que te quiero decir, pero que no lo es. Lo he entendido, pero mi opinión es que no. Porque, claro, entonces el incentivo a reducir es muy bajo. Sería muy bajo. Esperemos que esto sea algo coyuntural y que al final, bueno, el precio termine subiendo y cueste más comprar los créditos, cueste más compensar y el incentivo a reducir se recupere. Sí que es verdad que aquí, claro, al no existir una legislación detrás con unas instituciones que te obligan a... Eso es mucho más difícil de realizar. Bueno, yo creo que esta idea de la compensación nace en teoría como para terminar con las emisiones que no se pueden reducir de otra manera. Quizá os haya faltado más claramente hablar de esa jerarquía, ¿no? Que primero hay que reducir los consumos, luego esos mismos consumos hacerlos a través de energías renovables, ¿no? Es el segundo paso y el tercero para lo irreductible, como los galos estos de Asterix, entonces ya entran en marcha los mecanismos de compensación. Es verdad que no hay ahora mismo ninguna guía que te diga hasta dónde, porque eso depende mucho del sector y de la industria, hasta dónde conviene reducir antes de empezar a compensar. También es verdad que yo no, y vosotros no lo habéis hecho, no recomendáis a nadie empezar compensando, sino empezar reduciendo también porque reduciendo ahorras y compensando gastas, aunque esté ahora esto muy barato, ¿no? Entonces, como esto se está utilizando ahora mismo por muchas compañías, algunas muy grandes, H&M hace poco sacó una nota respecto a esto, es decir, mira, hemos intentado todo lo posible reducir, pero igual porque nuestro negocio ha crecido, igual por tantas razones no hemos llegado a nuestros objetivos, pagamos el penalti, ¿sabes? Y así es como se está vendiendo, lo hemos intentado pero no hemos podido y no es algo, digamos, como para sacar pecho, sino para decir, mira, estamos dispuestos a pagar las consecuencias de no haber alcanzado nuestros propios objetivos. En todo caso, y eso no sé si lo vais, ir directamente a compensar es una mala estrategia y poca gente la está usando. Perdón por meterme en vuestro huerto. No, no, está bien, es un debate que podríamos estar aquí horas hablando de este tema, la verdad, pero bueno, enhorabuena de nuevo por el proyecto y deciros que no os creáis todo lo que se dice sobre Huella, lo digo yo que soy el que va con la bandera de Huella por todos los sitios, pero no os creáis todo lo que leéis sobre Huella, no os creáis toda la información que generan grandes compañías que leí hace poco, no sé si era un grupo de LinkedIn o algún sitio que decían que las que más emiten son las que mejores informes y reportings generan. Y parte de la culpa la tiene la compensación, que no critico al 100%, pero que tiene parte de esta culpa, es decir, yo hago cuatro intentos de reducir y el resto compenso y me quedo tan tranquilo y tengo unos informes de sostenibilidad que tienen las páginas verdes, la letra en verde, le pongo un lazo verde y luego cuando buscas un poco más es negro. No quiero dar ningún ejemplo de ninguna compañía, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, os diría, como decía Juanjo, que el primer objetivo es reducir, reducir, ese es el objetivo y la fuerza que tiene el cálculo de las emisiones, es identificar las emisiones y calcularlas. El primer objetivo es reducir, porque lo que decía Juanjo es que se consiguen reducir los costes y se consiguen reducir las emisiones, que es de lo que se trata y es de lo que muchos tenemos muchísima motivación e ilusión en ese tema, que luego lo que no se puede, hemos conseguido reducir, como luego nos contarán efectivamente como a la vez del study trip o algunas cosas que no se pueden reducir o que la reducción o la eliminación de esa actividad genera más efectos negativos que positivos. Bien, pero que la conversación tiene que ser algo que es como el último paso cuando ya no es posible reducir. Nada, enhorabuena y muchas gracias por la exposición. Gracias. 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 Gracias.